Hola que tal mis amigos de YouTube, bueno ahora vamos a realizar la siguiente integral donde tenemos exponencial en la parte del numerador y denominador lo que vamos a hacer aquí es integrar por el método de cambio de variable en este caso como vamos a identificar el cambio de variable bueno, primero vamos a expresar la integral como algo un poco más sencillo bueno, el 3 sabemos que lo podemos interpretar como una constante por lo tanto, tendríamos que sacarlo de la integral y ponerlo como la integral de e a la x sobre 2 menos e a la x bien, entonces ya que tenemos eso hay que recordar que la derivada de la función exponencial pues es precisamente la misma función exponencial entonces tendríamos que la derivada con respecto de x de la función exponencial pues es equivalente a la misma función exponencial esto nos va a ayudar para identificar simplemente el cambio de variable que vamos a realizar eso es más conveniente en la parte del denominador ¿por qué? porque al final al derivarlo vamos a obtener algo como lo que está arriba recuerden que ese es el objetivo de una integración por cambio de variable utilizar algo que al derivarlo nos dé una forma que se encuentre dentro de nuestra integral entonces vamos a proceder ¿qué es lo que va a pasar? vamos a tener dos términos a este de aquí abajo le vamos a llamar u solamente a lo de abajo es decir que u va a ser igual a 2 menos e a la x por lo tanto debido a que vamos a hacer un cambio de variable y vamos a integrar necesitamos una diferencial de u porque aquí tenemos diferencial de x entonces cuando derivamos vamos a tener de u con respecto a x va a ser igual a cuánto la derivada de 2 que es una constante pues es 0 pero la derivada de la exponencial es la misma función exponencial pero tiene un signo negativo por lo tanto el resultado de la derivada va a ser menos la exponencial va a ser exactamente lo mismo entonces vamos a tener que dejar solita a diferencial de u o lo que es lo mismo pues despejar entonces tendremos que diferencial de u va a ser igual a debido a que diferencial de x está dividiendo tendrá que multiplicar a la función exponencial por lo tanto obtendremos esto esto que tenemos aquí es exactamente lo mismo que tenemos en la parte del numerador porque es igual a tenerlo como e a la x multiplicado por diferencial de x simplemente hay que reescribir un poquito nuestra integral para verlo de manera directa esto es igual a tenerlo como el 3 fuera de la integral e a la x diferencial de x sobre 2 menos e a la x listo ahora aquí tengo un signo negativo pues podemos despegar el signo negativo ¿no? entonces quiere decir que se lo podemos asignar al término diferencial de u quiere decir que lo podemos colocar así y listo ¿vale? entonces ya que tenemos esto ahora si esto es exactamente lo mismo que tenemos aquí vamos a tener ahora que sustituir valores el único término que se va a quedar igual va a ser el número 3 entonces ¿qué es lo que vamos a tener por acá? vamos a ponerlo el 3 se queda tan y como está y en el siguiente paso ya podemos todo en términos de u tenemos que e a la x diferencial de x que es lo que tenemos aquí arriba es igual a menos la diferencial de u voy a poner el signo menos de una vez acá porque a fin de cuentas se está multiplicando ¿vale? al multiplicar a todos los términos de la integral puede salir el signo menos como una constante también entonces esto quedaría simplemente como diferencial de u sobre la parte equivalente de lo que corresponde a esto de aquí abajo pero esto de aquí abajo es u u como ya habíamos visto por el cambio de variable es igual a 2 menos c a la x quiere decir que aquí abajo únicamente tendremos u y listo de aquí ya tenemos la integral porque prácticamente sale con una fórmula de integración directa que es logaritmo natural entonces de aquí el resultado ya prácticamente lo tenemos esto va a ser igual a menos 3 el menos 3 se queda porque es una constante y a continuación la integral de u sobre u es el logaritmo natural de u como es una integral indefinida se agrega una constante de integración y listo pero ahora nada más para finalizar hay que regresar a términos de x porque estábamos integrando con respecto a x en un inicio vale entonces quiere decir que por último lo vamos a poner en color rojo la integral de lo que teníamos originalmente que era 3 e a la x sobre 2 menos c a la x diferencial de x va a ser igual a esto de aquí pero con el término ya sustituido de u que es 2 menos c a la x por lo tanto el resultado es menos 3 logaritmo natural de 2 menos e a la x y listo esto más su preciosísima constante de integración y con esto hemos finalizado esta integral ahora antes de cualquier otra cosa hay que informar que esta integral la vamos a utilizar para un video posterior de ecuaciones diferenciales donde vamos a realizar la solución de una ecuación diferencial utilizando el método de separación de variables y esta integral se va a ver involucrada entonces el link de ese video va a estar en la descripción de este video que vas a poder checar aquí abajito para que puedas ver como se aplica esto en ecuaciones diferenciales vale hasta aquí el video no te olvides comentar suscribirte darle like a la página de facebook de salvador fi y compartirlo con todos tus amigos vale nos vemos hasta el siguiente video y adiós no te olvides no te olvides no te olvides no te olvides